Nos metemos con los números que trae este miércoles. Atención con esta noticia, atención con esta noticia. Ya son 10 kilómetros al interior de Rusia que ingresó un comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. 10 kilómetros, esto es sobre todo en la región de Kursk, uno de los oblast o provincias que tiene Rusia rodeando el territorio ucraniano. Esto sería en la frontera nordeste de Ucrania. Y por allí por lo menos 300 soldados ingresaron con vehículos blindados, con tanques, pero además con apoyo también aéreo para empezar una ofensiva que busca por lo menos lastimar a Rusia en toda la frontera con Ucrania, porque también empieza a haber reportes de otros movimientos en otros puntos de la frontera compartida. Y generar un problema que dificulte el avance de las tropas rusas, que como sabemos están afincadas en todo el este y el sur de Ucrania, con la intención de seguir avanzando, aunque por ahora el escenario en el campo de batalla venía bastante trabado, con posiciones realmente estancadas respecto de lo que pudo avanzar Rusia y de lo que pudo revertir Ucrania los avances rusos, cuando ya estamos por llegar a dos años y medio de guerra. Bueno, Rusia dice que esta ofensiva ya está bajo control, Ucrania dice que en realidad no. Ahora, es la primera vez que son directamente tropas ucranianas las que ingresan en territorio ruso, de forma por lo menos oficial, porque había habido operaciones anteriores, pero principalmente lideradas por grupos pro-ucranianos, pero que eran o mercenarios o rebeldes ruso-ucranianos que habían decidido llevar adelante estas batallas. Bueno, para seguir con cuidado, porque puede marcar una nueva estrategia por parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas en esta lucha desesperada por lograr recuperar su soberanía. Segundo número del día, atención con este dato también, 34% crecieron las muertes vinculadas al HIV SIDA en Asia Central y Europa del Este desde 2010 a esta parte. Esto que va a contramano de lo que está sucediendo en todo el mundo, donde si uno analiza las últimas décadas, las muertes por SIDA han caído, hasta se han derrumbado directamente al punto de que es hoy, a través de tratamiento farmacológico, una enfermedad con la que se puede convivir sin mayores dificultades. En la gran mayoría de los casos, siempre, por supuesto, que estemos hablando de personas que puedan acceder a un tratamiento promedio. Sin embargo, en muchos países de Asia Central y de Europa del Este, se encuentra lo contrario. Primero, un aumento en la cantidad de casos, de en torno al 20%, y segundo, un aumento en la mortalidad. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Bueno, una de las principales hipótesis es que hay una serie de actividades que Rusia está realizando en estos países. Rusia, recordemos, que toma tanto a Asia Central, que son países como Kazajistán, Uzbekistán, Tashikistán, Kirguistán, países que eran miembros antes de la Unión Soviética, eso es Asia Central. Y también lo que es Europa del Este, y allí hay que pensar en Ucrania, Bielorrusia, en países que forman parte de su esfera de influencia. Y sobre ellos ha habido una campaña muy intensa en contra de, por ejemplo, la comunidad LGTBQ, también campañas muy intensas en contra de cualquier política abierta respecto de cómo tratar a las personas que padecen drogodependencia y que, por ejemplo, están más expuestas a sufrir, a contagiarse, a infectarse con SIDA y otras enfermedades infecciosas, por ejemplo, por el uso de jeringas, que muchas veces terminan compartiendo con otras personas que también están en la misma situación de adicción. Bueno, ha habido una serie de políticas que se revirtieron, en gran medida, por esa bajada ideológica, podríamos decir, y propagandista de Rusia, que parece que está entre una de las causas de que medidas que antes se tomaban se hayan dejado de tomar y que hoy estos grupos, que por ahí están más expuestos a contagiarse de SIDA, estén menos protegidos y, por lo tanto, estén muriendo en mayor número. Muy preocupante esto que está ocurriendo allí, en Asia Central y Europa del Este. Pasamos a revisar ahora las caras de este miércoles. Y la primera es la de Asif Merchant, un ciudadano pakistaní que había sido arrestado hace algunos meses en los Estados Unidos y que hemos conocido en las últimas horas algunos detalles de un plan con el que llegó a los Estados Unidos, aparentemente por orden de Irán o de agentes vinculados a Irán, de desencadenar y provocar asesinatos de alto perfil político en los Estados Unidos, entre ellos, entre ellos, del expresidente Donald Trump. Se sabe que había arribado a los Estados Unidos en la primera parte de este 2024, que se había rodeado de un grupo de colaboradores, que había tratado de contratar sicarios y que, de hecho, se había mostrado dispuesto a pagarle 5.000 dólares a cada uno de estos sicarios y que había explorado los movimientos de distintos líderes políticos, entre ellos el del propio Donald Trump, con la intención de asesinarlo. En lo que, insisto, es, por lo menos según la investigación que está llevando adelante el FBI, un plan urdido por Irán. De hecho, tiene a Sif Merchant, incluso familia, vínculos familiares con la República Islámica de Irán. Este personaje estuvo detrás del atentado que efectivamente sufrió Donald Trump. Todo indica que no, sobre todo porque las fechas no coinciden, porque lo que él estaba planificando es que estos ataques se realizaran después de su salida programada del país y su salida programada del país estaba pautada posteriormente a la fecha en la cual se realizó el atentado contra Donald Trump. Por lo tanto, en principio, no hay ninguna vinculación entre un caso y el otro. Pero sí te muestra este hecho la preocupación que hay en Estados Unidos por cómo los tentáculos, los brazos de Irán pueden llegar incluso a este punto, a enviar a terroristas para causar asesinatos incluso de figuras políticas de altísimo nivel como el expresidente Trump. Segundo rostro de este miércoles y es el de Derek Drummond. Primer condenado a cárcel por los disturbios que se están produciendo en el Reino Unido, sobre todo en Inglaterra, desde hace ya casi 10 días disturbios que tienen un origen que te contamos aquí, que es lo que pasaba el lunes de la semana pasada cuando en Southport, en el este de Inglaterra, en el nordeste de Inglaterra, eran asesinadas tres niñas en una sala de baile mientras se ensayaban y ensayaban coreografías de Taylor Swift asesinadas, apuñaladas de forma brutal junto a otras niñas que fueron heridas gravemente y que recién esta semana pudieron recibir el alta. Ese asesinato desató probablemente la mayor escalada de incidentes de caos de enfrentamiento y de furia callejera que hemos visto en el Reino Unido en mucho tiempo. Incidentes que hay una posición oficial que es la que está tomando el Reino Unido, es decir, acá lo que se está viendo es grupos de extrema derecha que están difundiendo noticias falsas diciendo que este fue un ataque islamista y que están llamando a destruir mezquitas y a destruir centros de acogida de refugiados a lo que en parte está ocurriendo porque efectivamente ha habido grupos de extrema derecha que han difundido esto que sería una noticia falsa y que han llamado a estos ataques que se han producido pero que tiene un trasfondo más complejo que es que efectivamente no fue un islamista quien cometió este ataque pero sí fue un joven que es hijo de inmigrantes de Ruanda lo que vuelve a poner el problema de la inmigración que se está viviendo en el Reino Unido y que también oculta el hecho de que en el marco de estos incidentes también han salido en muchos casos sí, personas identificadas con grupos extremistas de orientación islámica que también han causado destrozos y donde en el medio hay cada vez más tensión social. El disparador, un hecho atroz como fue el asesinato de estas tres niñas de fondo un conflicto cultural social que está creciendo en toda Europa pero que se está viendo fuertemente en el Reino Unido. Bueno, ya hay un caso por lo menos de una persona condenada a tres años de cárcel Derek Drummond por haber participado de estos incidentes y entre otras cosas haber golpeado a un policía.